Ahora vamos a correr hasta el mirador Es un camino muy bonito Entrenamiento reanudado Muy lindo Aquí hay una especie de arena Parecen dunas suaves para los pies Algunas veces aquí ya hay nieve Tres kilómetros completos Distancia restante 10.99 kilómetros Duración 46 minutos Velocidad actual 9 kilómetros por hora Velocidad media 3.9 kilómetros por hora Tiempo total estimado 3 horas 34 minutos 8 segundos Y al fondo se ve el glaciar Aguas Panima vida Lamentablemente mis amigos de Canadá se quedaron atrás Yo pensé que querían su snack Bueno mientras tanto voy pelando las naranjas Para que les sea más fácil de comer A ver dónde se ve alguien No se ve nadie ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Ah, hermano So quieto So peaceful So peaceful here En las montañas Oh, my God Just a peaceful place So quiet Oh, my God I really feel in touch with God Oh, my God Oh, my God Oh, buddy Hear me? Where are those guys? Where did they go? Oh, no Did they decide to go back to the car? Without me? Who is gonna drive? Okay Let's see Let's see Woohoo I can't hear them Where are them? No way I see them Yes There they are They are all happy Come on, guys You can do it Ahí se ven mis amigos Bajando el cerro En esta colina los veo Gary, Lisa y Nadia Muy bien Bueno, dos de tres No es malo Me toca Seguir bajando Por mis arajos El 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 Gracias.